Si no nos beneficiásemos de un cálculo del cupo tan favorable al País Vasco como el que existe en la actualidad, esto sería económicamente insostenible para el País Vasco. Y en la crisis económica se ha demostrado que incluso en ese contexto es difícilmente sostenible un gasto público tan elevado en pura existencia de órganos administrativos y funcionamiento administrativo. ¡Gracias!